¿Qué es la perseverancia si no tener una voluntad inquebrantable y levantarse cada día con determinación? No para ser aplaudido o admirado, sino para ser fiel a ti mismo. Disfruta y confía en los pequeños pasos que te acercan cada vez más a tus sueños. Soy Stephanie, soy pura perseverancia. Gracias.